Entró el chico Cantoro, el Thiago, que mete el gol y todo. En la semana tuvo más entrevistas que goles. Vamos paso a paso con el chico Cantoro. No es la solución del gol en la 1. No es. No le tiremos la mochila a Cantoro. Pasó con el chico de la cruz, ¿no? ¿Cómo era? Con Anthony de la Cruz, que ahora juega en segunda. No sé. Fue cuando apareció ahí ese partido de entrenamiento. Pablo de la Cruz, ¿no? Pablo de la Cruz fue. Bueno, todo decían. Para mí se equivocan. En cortarle el pelo, primero que nada, tenía que haber seguido con el pelo que tenía en ese momento. Porque era algo vitoso, algo que se sentía bien para mí. Y después de haberle dado continuidad. Pasa lo mismo con todos estos chicos. O sea, nosotros acá, cabecean bien una pelota o restan bien una pelota, tienen que estar en la selección. ¿Sí? Eso es un grave problema. Pero ustedes, los periodistas, tienen ese problema a veces. Nosotros, los entrenadores, tenemos que poner los jugadores que juegan bien. No, pero ahora estás en nuestra vereda. Pero soy de opinión. Estás en nuestra vereda y ahora sí no te gusta ser periodista. No, no, pero yo no soy periodista porque respeto al periodista y estoy a favor del periodista. Pero digo, no tengo razón en en qué sentido hablar. Lo que pasa... Que cuando media cosa que hacen bien, como decís vos, 500 notas, tiene que estar esto... Lo que pasa es que el fútbol peruano está ávido de tener figuras como las tiene, por ejemplo, no sé, viste cuando jugó Boca con Banfield y debutó Bataglia como técnico de Boca y aparecieron y jugaron una cantidad enorme de juveniles. Sí, todos los jugadores. Porque los otros jugadores estaban aislados por el tema de la Copa Libertadores y el tema del COVID. Sí, sí. ¿Cómo jugaron los jugadores? Fueron muy bien. Formación. Pero el día siguiente no salió una nota del diario OLE haciéndole una nota a uno o al otro. No, 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 no. No existía. No, en cambio nosotros aparece Cantoro, el hijo de Mauro, y decimos, oye, una notita, ¿no? Hay que llamarlo, ¿no? A ver qué le dice el papá. ¿Por qué? Porque estamos ávidos. Queremos a Mauro Cantoro y Mauro Cantoro ya no juega más. Ese es otro tema también. Claro, claro. Y fue muy significativo, Mauro, para lo que fue la U. Entonces asocian enseguida y el chico hoy lo pone en un partido complicado, con centrales rústicos, con centrales con mucha, digamos, trayectoria y le cuesta, porque le va a costar. Entonces pasa de esta semana, que no lo va a llamar nadie, salvo los familiares, no lo va a llamar nadie, a que fue la semana anterior, no podía, tenía que tener apagado el teléfono porque lo llamaba todo el mundo. Sí.